Lo que está claro es que la comunidad valenciana es el epicentro de la corrupción de toda España. Empezamos por el caso Fabra, Brugal, Noos, Emarsa, Taronger, Terra Mítica, el IBEX, el Gürtel. Tenemos los mismos o más asuntos, muchos más asuntos de corrupción que pueda tener el Partido Popular a nivel de España. Y lo que es peor, tenemos un hecho inédito, tenemos un Parlamento con un 20% de sus diputados imputados y probablemente en los próximos tiempos serán más el número de imputados dentro de las Cortes Valencianas, lo que nos sitúa en una situación de total y absoluto descrédito ante toda España. Gracias por ver el video.